5 La verdad que está amazado, tío, el tío está a tope Tiene un culazo de la hostia No estoy, no estoy en el papel Tenías un culazo de la hostia, yo me lo follaba Sigues, ¿no? Sí, yo sigo grabando La verdad que el tío está súper amazado, tío, tiene todo esto Está bien muy falso, ¿no? Y además el tío está súper amazado, está ahí todo Para, tío, para